¡Adentro! Por tu mal proceder, lloré por ti al pensar que no me amabas, el reprocho te odio y desprecio por tu mal proceder, el reprocho te odio y desprecio por tu mal proceder. Yo te quise con el alma y con el corazón, me da risa que digas que lloro, soy feliz sin tu amor, soy feliz sin tu amor. Yo te quise con el alma y con el corazón, me da risa que digas que lloro, soy feliz sin tu amor. ¡Adentro! Lloré por ti al pensar que no me amabas, el reprocho te odio y desprecio por tu mal proceder, lloré por ti al pensar que no me amabas. El reprocho te odio y desprecio por tu mal proceder, el reprocho te odio y desprecio por tu mal proceder. Yo te quise con el alma y con el corazón, me da risa que digas que lloro, soy feliz sin tu amor. Yo te quise con el alma y con el corazón, me da risa que digas que lloro, soy feliz sin tu amor. ¡Adentro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!